Hoy realmente no se me ocurre nada que decir. Nada. Solo puedo seguir agradeciendo que lleguen a la meta de likes, que seguirá siendo 350 para el próximo vídeo. Está bien. También solo quería decir que para lo que lo esperaban, el próximo vídeo que subiré, será el nuevo capítulo de Ash por Serena casado a los 15. A bueno máster. Y para empezar ya, empiezo a saludar a nuestros queridos miembros entrenador novato que nos hemos perdido a nadie, así como también a los patrones campeones regionales del canal. Ahora sí que inicie el vídeo. Capítulo 54. Misty conquistada. Oigan, ya volví. Ash agitó su mano frente a Misty y Bill, cuyos ojos estaban apagados y conmocionados. Joven, reconozco tu intrépido espíritu aventurero. Si te dedicas a la investigación Pokémon, serás un excelente investigador. El mundo es así, los héroes son juzgados por su éxito o fracaso. En ese momento, Bill había olvidado su anterior insatisfacción con el comportamiento impulsivo de Ash. ¿Qué impulso? Este es claramente el espíritu intrépido que le falta a nuestra generación de investigadores. Gracias por tus elogios, jeje. Bill quería hablar más con Ash, pero Ash realmente no tenía mucho que compartir sobre el Dragonite que no le haya dicho ya. Solo estaba charlando con el superantiguo Dragonite para retrasar el tiempo. ¿Qué información valiosa puede haber? Incluso si lo tengo, no puedo dártelo gratis, ¿verdad? Lo siento Bill, pero Ash necesita descansar ahora. Hablemos de cualquier cosa mañana. Misty interrumpió a tiempo el continuo casting de Bill. Superando la superfuerza de Ash, extendió la mano, pellizcó su orejas y lo apartó. Ash, eso era tan peligroso ahora, ¿por qué te arriesgaste? ¿Sabes lo preocupada que estaba? Llevando a Ash a la habitación libre del faro, Misty abrió la boca y comenzó a regañarlo. Al final, las lágrimas finalmente no pudieron contenerse y cayeron como perlas que caen de un hilo. No podía imaginar qué haría si algo le sucediera a Ash en ese momento. Al ver que Misty, quien siempre ha tenido un temperamento fuerte, comenzó a llorar frente a él sin importar su imagen, Ash también está un poco entumecido. Para ser honesto, realmente no podía ver a Misty llorar por su culpa. Sintiendo calor en su corazón, secó las lágrimas en el rostro de Misty con un enfoque ligeramente torpe. Ya que con los sin recuerdos del futuro, realmente no tenía experiencia. Está bien, está bien, estoy bien. Deja de llorar. Las palabras para convencer a la niña, hicieron que Misty llorara aún más fuerte. Esta vez se arrojó a los brazos de Ash y lloró, dejando al joven chico completamente sorprendido. Dean, la belleza Misty aumentó su favorabilidad por el anfitrión de 79 a 89. Después de un largo rato, Misty levantó la cabeza y se secó las manchas de lágrimas que quedaban en sus claras mejillas. Oye, Ash. ¿Qué ocurre? Si mi novio no se te permitirá salir de ningún lugar peligroso al que yo no te dejaré ir. Después de decir esto, Misty inclinó la cabeza con orgullo, pero siguió mirando a Ash por el rabillo del ojo. Aunque siempre ha estado secretamente enamorada de Ash, le resulta realmente difícil dejar que su persona arrogante diga palabras tan proactivas. Siempre pienso que Ash tomará la iniciativa. Dean activó la misión secreta. Haz que la siempre orgullosa y sundere Misty se te declare. Recompensa. Crecimiento de 6 años sin cortar la esperanza de vida del anfitrión y de sus bellezas. Nota. El resto del mundo lo tomará como que siempre fue así, y no los alterará. ¿Eh? ¿Eso significa que ahora tengo 16? Ash vio su cuerpo obviamente crecido y la más bella Misty frente suyo, pero más allá de su belleza aumentada, como dijo el sistema, él sentía que todo era igual. Y si esto tampoco le acortaría la vida, eso significaba que todo eran beneficios ahora. Beneficios divertidos para los juegos privados en la noche jeje. Pero mientras Ash era todo sonrisas, Misty estaba muy nerviosa en ese momento. ¿Ash la aceptaría? Especialmente cuando Ash no respondió durante mucho tiempo, su corazón estaba aún más ansioso. Ash, deberías hablar rápido. ¿Sabes lo vergonzoso que es esperar tanto tiempo para que alguien te confiese su amor? Ejem, Misty, ¿estás segura de querer estar conmigo? En ese momento, Ash finalmente respondió. ¿A qué te refieres? Misty estaba un poco confundida. Quiero decir, tengo un deseo y es amar a todas las chicas que toquen mi corazón. ¿Puedes aceptar eso? Ahora que Ash decidió ser un cabrón, tenía que dejarlo claro. Es mejor explicarlo de antemano que descubrirlo más tarde. Ash, ¿todavía tienes esos pensamientos en tu corazón? Realmente te juzgué mal. Misty escupió, volvió a darle una palmada en el pie a Ash y se fue enojada. ¿Eso significa que acepta pero que le doy asco? Dean, la misión especial de belleza está completada. Conviértete en compañero de viaje de Misty y establece una asociación. Obtenga recompensa insignia chengge inversa después de usarla, puede mantener una relación armoniosa en el arena y nunca avanzará la ruta Makoto de Skull Days y el poder de psíquico elemental. La aparición de recompensas del sistema confirmó la idea de Ash. Todo lo que puedo decir es que los pensamientos de Tsundere son realmente difíciles de adivinar. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Simplemente me pisó y dijo basura. Ash apestoso, Ash malo. He sido muy buena contigo, pero aún quieres encontrar otras chicas en el futuro. Misty regresó a su habitación. Saco de su bolso el muñeco de cerdo rosa que Ash le compró en la ciudad de Nibi que siempre lo llevaba consigo. Cuanto más miraba la cabeza de cerdo, más se parecía la cara de odio de Ash. Después de golpearlo más de diez veces, logré calmarme. Debo ignorar a Ash durante tres días. ¿Pero tres días no serían un poco largos? ¿Qué tal un día? Sí, ignóralo por un día. Mira si sabe que esté equivocado. Misty pensó enojada en su corazón, y ya no estaba tan enojada por los pensamientos basura de Ash. Aunque la monogamia sigue siendo la corriente principal en el mundo Pokémon, la policamia no está exenta de ella. Bueno, debería haberme dado cuenta de lo malo que era este tipo esa mañana. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Misty se mordió ligeramente los dientes plateados. Temprano el segundo día, Ash y Misty se despidieron de Bill y partieron hacia Vermillion City. Antes de partir, Ash usó la foto súper antigua de Dragonite tomada anoche para pedirle al profesor Oak una ola de monedas de oro. Fue un poco menos que en la foto de oro, pero todavía quedan cien mil monedas de la alianza, que es la necesidad urgente de Ash. En el camino, Misty cumplió resueltamente su promesa de ignorar Ash por un día, pero él lo ignoró, haciéndola enojarse mucho por dentro. Capítulo 55 Ahora es psíquico. Misty no pudo más con el silencio de Ash y le preguntó. ¿Ash, no eres humano? ¿A qué te refieres? Quiero decir, no soy una persona común y corriente, pero... Entonces Ash, ¿cómo sobreviviste al Dragonite? Eso es porque tengo el poder de Laura. ¿El poder de la guía de Laura también es similar al de psíquico? Misty se transformó en cien mil porque sí parecía emocionada al mismo tiempo. Esta era la primera vez que veía viva a una persona trascendente. El poder de la guía de ondas de Laura es diferente del psíquico, pero tiene funciones similares en algunos aspectos. En resumen, cada uno tiene sus propios méritos. Ahora el poder de mi guía de ondas puede explorar el entorno circundante, sentir la guía de ondas de todas las cosas y ayudar a la guía de ondas a comprender el lenguaje de los Pokémon y sentir sus emociones. Dijo Ash, cerró los ojos y comenzó a caminar en la densa y complicada jungla con los ojos cerrados. Su cuerpo era flexible y esquivaba los obstáculos uno tras otro. Es toda una sensación caminar entre miles de flores sin que ninguna hoja te toque. Su actuación obviamente inusual hizo que Misty creyera completamente en sus palabras. En otras palabras, Ash, usaste el poder de la guía de ondas para sentir que el enorme Dragonite no tenía malas intenciones anoche, y por eso viniste a hablar. Misty descubrió su punto ciego en ese momento, lo que resolvió su misterio ayer. Lógicamente hablando, lo que aprendió sobre Ash no fue que fuera imprudente, sino todo lo contrario, que era muy cauteloso y valiente. Esto se puede ver en la solución perfecta al incidente de Damian Charmander. Ahora que lo pienso, Ash tiene el control de todo. Está bien Ash, no me dijiste antes que tenías el poder de la guía de ondas, lo que me hizo preocuparme durante tanto tiempo ayer. Misty casi domina la técnica común a las novias de todo el mundo. Ahora es diferente a ayer. Este es un secreto que solo las personas más cercanas a mí pueden saber. ¿Quién? ¿Quién es tu persona más cercana? Escoria, nunca estuve de acuerdo. Misty inclinó la cabeza de una manera clásica y arrogante, pero las puntas rojas de sus orejas traicionaron sus pensamientos. Obviamente, las palabras de Ash fueron muy útiles para ella. Aunque no estuvo de acuerdo con sus palabras, actuó como si fuera su novia. Solían caminar uno al lado del otro, pero ahora van tomados de la mano. Esos relucientes 89 puntos de favorabilidad no se pueden falsificar. Si tienes más de 80 años, ya estás en una relación. En la vida que Ash conoció de ese chico de otro mundo, según la estricta clasificación de favorabilidad del sistema, la mayoría de ellos no han superado los 70. El puntaje de favorabilidad de 89 puntos no es mucho peor que el de aquellas parejas de ancianos que tienen bodas de oro o diamantes y han estado enamorados durante décadas. Y aunque todo era felicidad, de camino a Ciudad Vermilión, Ash no se olvidó de subir de nivel a los Pokémon. Especialmente Charmander, que actualmente es el nivel más bajo. No sé si es porque ha sido templado antes o porque ha sido cultivado usando el manual Charizard durante este periodo. Charmander evoluciona a Charmeleon solo después de que su nivel alcanza el 22. Es un poco más tarde que el Charmander normal. Pero esto no debería ser algo malo. El Charmeleon evolucionado parece mucho más saludable que el Charmeleon normal. Tanto el color como la temperatura de la llama de la cola son muy superiores a los del Charmeleon normal. La noche antes de llegar a Vermilion City, después de varios días de arduo trabajo, los niveles de los Pokémon del equipo también mejoraron. Después de que Charmeleon alcanzó el LLV25. Pikachu permanece en IF-49. Su nivel actual ya es muy alto y está solo un nivel de ser ascendido a Quasi-Elite. No es mucho peor que el Pokémon principal de los líderes de gimnasio veteranos. Pidgeotto subió un nivel y alcanzó el nivel 35. Siempre que subas un nivel más, lo más probable es que puedas evolucionar a Pidgeot. Flash Yara 2 ha sido mejorado en dos niveles y es igual que Pidgeotto, ambos en LLV35. Bulbasaur ha mejorado un nivel y actualmente es LLV33. Squirtool ascendió dos niveles, alcanzó el nivel 31 y entró con éxito en la categoría de Pokémon de Elite. Sin embargo, todavía no tiene intención de evolucionar en este momento. Ash planea encontrar una oportunidad para hablar con él la próxima vez. Bulbasaur no evoluciona, en parte debido a sus pensamientos personales. Por la noche, Ash quitó suavemente el brazo de Misty que había sido colocado nuevamente sobre su cuello en algún momento. Después de dejar el Faro Bill, naturalmente se mudaron a una tienda de campaña a petición de Ash. Misty se resistió simbólicamente por dos intentos, antes de ceder. Ash bajó la cremallera y sal de la tienda. Ash dejó a Flash Yara 2 para vigilar la tienda. Toma los otros Pokémon y dirígete a un espacio abierto cercano. Se está preparando para recibir la recompensa de la misión Dragonite Ultra Antigua, fusionada con Psíquico Primario. Por cierto, usa la poción mágica de velocidad obtenida en la misión para castigar a Damián. Con una expresión confusa en su rostro, Charmeleon, Bulbasaur y Squirtool, quienes supieron por Pidegeotto y Pikachu que Ash había operado mágicamente antes, también estaban emocionados. ¿Cómo se esperaba de Ash? Digno de ser su entrenador. De hecho, posee un poder tan extraordinario como el poder de Laura, y ahora parece estar despertando un nuevo poder extraordinario. Esta vez, despertar al Psíquico Primario parecía ser bastante doloroso. En este momento, Ash solo sintió un terrible dolor de cabeza y su cerebro pareció explotar. Los nuevos Pokémon de Ash miraron con cierta preocupación. No solo ellos, sino también Pikachu y Pidegeotto, quienes parecen calmarlos y apaciguarlos. La actuación de Ash esta vez fue muy diferente a la última vez. ¿Podría pasar algo? Después de mucho tiempo, la luz azul en los ojos de Ash desapareció. El polvo que volaba a su alrededor cayó gradualmente. La expresión de dolor en su rostro desapareció, reemplazada por calma. Esto hizo que Pikachu Pidegeotto se sintiera completamente aliviado y esperó en silencio con las otras mascotas. Después de despertar, Ash abrió los ojos y sintió este poder recién adquirido. Tan pronto como lo pensé, un pequeño árbol tan alto como una persona a mi lado se balanceó. Casi todo el denso fallaje cayó y, al final, todo el pequeño árbol fue arrancado de raíz. ¿Es esta la habilidad solo la habilidad básica? ¡Wow! En ese momento, Pikachu y otros Pokémon vieron que Ash se había despertado, por lo que se acercaron y gritaron emocionados. Ash calmó a sus amigos y regresó a todos a sus Pokéball a excepción de Pidegeotto. Al ver que su Pokéball no había sido retirada, Pidegeotto pareció darse cuenta de algo e inmediatamente gritó emocionado. ¿Ash va a volver a darle beneficios? Bajo la mirada expectante de Pidegeotto, Ash asintió y sacó la poción mágica de velocidad. Pidegeotto no es ajeno a esto. Había visto beberlo a Bulbasaur antes y mi velocidad obviamente mejoró después de beberlo. Y la velocidad es el atributo del que los Pokémon pájaro como este están más orgullosos. Después de ver la mirada afirmativa de Ash, felizmente bebió la poción mágica de velocidad de un trago. Luego extendió sus alas y voló, probando su aumento del 10% en velocidad en el aire. Aunque el aumento de velocidad no es grande, el impacto en la fuerza de Pidegeotto es extremadamente sorprendente. Ash recuperó la emocionada Pokéball de Pidegeotto y llevó a Pikachu de regreso a la tienda de campaña. Por favor, haz que Flash y Arado siga vigilando y promete alimentarlo mañana y luego regresar a la tienda. Pikachu miró a Ash, quien entró directamente a la tienda. Luego miró una pequeña carpa exclusiva instalada junto a la carpa grande para dos personas. Las mejillas del ratón se hincharon. En el pasado, Ash siempre dormía en la misma tienda que él. Maldita Misty, le quita el tiempo con su entrenador. Al día siguiente pasaron una noche en el centro Pokémon, y tras que todos estuvieran en óptimas condiciones, Ash y Misty se dirigieron al siguiente gimnasio. El tiempo había pasado, y la enfermera Joy que había al duro que desafiarían al gimnasio se preocupó, y corrió con su Pokémon Bliss y a salvar al niño. Estaba asustada que el teniente surge, los dañara como a casi a todos los que llegaron a retarlo. Nota de su amigo Nat. El capítulo 56 está muy zzzz, así que me lo salto. Capítulo 57. Paliz eléctrica. Cuando llegaron, lo que vio la enfermera, no fue a Ash tirado en el suelo cubierto de sangre, y un Pikachu gravemente herido. Tumbado en el suelo, cubierto de negro carbonizado, estaba Raichu. El que tenía una expresión de disgusto en su rostro y sostenía una insignia naranja era el hombre fuerte de dos metros de altura, surge. ¿Cuál es la situación? Surge, que está interesado en torturar a los entrenadores novatos, en realidad fue derrotado por un entrenador novato. Aparentemente, derrotó a su característico Raichu. ¿Es este mundo es tan mágico? Poco después llegó la oficial Genny que fue llamada por la enferma Joy. Pero todo lo que vio fue una batalla normal en el gimnasio. Oficial Genny, espere un minuto. Ash habló y le pidió a la oficial Genny que se quedara. Con sus ojos dudosos, señaló la parte superior de su cabeza. Como un gimnasio normal, el equipo de seguimiento oficial de la alianza está instalado en el campo de batalla. Para facilitar la inspección y evaluación oficial del gimnasio por parte de la alianza. Las acciones anteriores de Surge fueron naturalmente registradas por la vigilancia de arriba. Al ver las acciones de Ash, Surge rompió a sudar frío a sus espaldas. Por supuesto, sabía que había un equipo de monitoreo allí, pero Allianza rara vez venía a comprobarlo. Además, su propia personalidad es relativamente arrogante, por lo que inconscientemente lo ignoró. La oficial Genny, que recibió el aviso de Ash, recuperó el video de vigilancia desde arriba del campo de batalla. Luego se acercó a Surge con cara fría. Surge, síganme a la comisaría para realizar una investigación, se le acusa de aprovecharse de su cargo para forzar a moríos con mujeres. Durante la investigación, el gimnasio Bernilion está cerrado al público. Finalmente, se llevaron a Surge, junto con sus dos hombres. Ash llamó convenientemente al profesor Oak y le informó del asunto. El profesor Oak, que tiene un sentido de justicia en su corazón, le asegura a Ash que habrá una buena explicación para este asunto. Los funcionarios de la alianza, liderados por la oficial Genny, iniciaron una investigación en profundidad sobre Surge y el gimnasio Bernilion que dirigía. Aunque no se ha encontrado la conexión entre Surge, Bernilion-Gym y el The Ambroke, como en el manga que conocía Ash. El propio Surge no está limpio en la región de Teselia. Después de retirarse y venir a la región de Canto para servir como líder del gimnasio Bernilion y unirse en secreto al equipo Rocket, se volvió aún más inescrupuloso. Todas las cosas malas que hizo quedaron al descubierto. Al final, fue despojado de su condición de líder del gimnasio de Bernilion City y tuvo que pasar varios años en prisión. Si no hubiera sido tan bueno, habría estado entre los mejores entrenadores del gimnasio. Y todo esto fue gracias a la insistencia de investigación del profesor Oak. Ash decidió dejar de buscar al profesor Oak para conseguir monedas de oro a partir de ahora. La próxima vez que tome una foto de un animal mítico, se la daré gratis. Por la pérdida de Bernilion-Gym, incluso toda la sucursal del The Ambroke en Bernilion City tuvo que hibernar temporalmente. El nombre de Ash también se informó k por k, a y finalmente apareció en el escritorio de Giovanni. Los subordinados preguntaron si lanzar venganza contra Ash, pero Giovanni sacudió la cabeza y lo rechazó. Solo un joven entrenador común y corriente, incluso si sin darse cuenta destruyó el despliegue del equipo Rocket en Bernilion City. Eso es solo porque ese idiota de Surge es un incompetente. La otra parte es de Pueblo Paleta y parece ser muy apreciada por el profesor Oak. No hay necesidad de perder el tiempo con este joven entrenador. Dean, indirectamente gracias al anfitrión se ha evitado una gran catástrofe marítima. Completa perfectamente la misión oculta el Santa Ana hundido. Recompensa título amigo del mar. Recompensa el Pokémon de tipo agua de mayor nivel en el equipo actual, nivel más 10. En Bernilion City, Ash y Misty estaban bebiendo y cantando mientras enviaban a Surge a prisión. De repente, Ash recibió un mensaje del sistema informándome que la tarea oculta se había completado. Guiar a dos Flash, sube de nivel IF 35 a LV 45. En ese momento, Flash y Arados, que estaba dentro de la Pokeball, también estaba confundido. Se ha convertido en una existencia muy poderosa entre los Pokémon de Ash. ¿Qué pasó? ¿De repente te volviste mucho más fuerte? En cualquier caso, debe ser mérito de Ash. Es genial ser el Pokémon de Ash. Ash, por otro lado, rápidamente descubrió las articulaciones después de experimentar la confusión inicial. Quizás este tipo sea el comandante en el lugar de la Operación Santa Ana en la trama original. Y como Surge se ha ido. La sucursal de los Rockets en Bernilion City todavía tiene que mantener la cabeza gacha. Ash pensó en otra recompensa de la misión el título de Amigo del Mar. Esta es la primera vez que recibe este título. Título Amigo del Mar Después de usarlo, puedes ganarte el favor del mar. Entrenar Pokémon tipo agua aumenta más rápido. El título se puede actualizar a Hijo del Mar. Aumenta en 20% todas las habilidades de los Pokémon tipo agua que comande. ¿Por qué no darme el título más fuerte? Ash resistió el deseo de quejarse. Pero al ver el efecto que proporcionaba el título Hijo del Mar, no podía apartar la vista. En comparación con los destartalados Amigos del Mar, el mar lo favorece. El efecto de Hijo del Mar simplemente es demasiado fuerte. ¿No es imprescindible para los maestros Pokémon de tipo agua? ¿No es este un cosplay de Poseidón? Uh, olvídalo, Poseidón no tiene por qué hacerlo. Dean, activa la misión. Resuelve perfectamente el gran incidente de Tentacruel en el muelle Yumachi de Rampur. Recompensa por completar la misión. Mejora del título Amigo del Mar. Gran amistad del Tentacruel gigante. Reputación de la Alianza más 5. La almohada llegó tan pronto como me quedé dormido. Un indicio de alegría brilló en el rabillo del ojo de Ash. Después de completar la gran misión del evento Tentacruel. Reconocer al mar como tu padre está a la vuelta de la esquina. Quiere retirar sus prejuicios contra Surge. Además de regalarse una Master Ball y tres Rare Candy intermedios, todos se han unido al juego y han contribuido con una gran ola de recompensas. Buen hombre. Cuando salga de prisión, deberá llamar a Pikachu y tener una conversación sincera con él. Ash, ¿en qué estás pensando? Te ves muy feliz. Misty le dio a Ash un filete cortado con un tenedor. Nada, solo pensé en cierto tío en prisión. Ash respondió con sinceridad. Las cejas de Misty se arquearon. Ash, toma otro trozo. Ah, abre la boca. Esa noche, Ash y Misty se quedaron en el centro Pokémon de Ciudad Vermilion por otra noche. Cuando Misty se durmió, Ash llamó a Pikachu y le dio un Rare Candy intermedio. Ash tiende a nivel 50. Capítulo 58. Pikachu mamadísimo. El nivel de Pikachu se elevó con éxito a 50. La electricidad en el cuerpo es más del doble de poderosa que antes. No todas las actualizaciones traerán una mejora tan grande. Esta vez es porque se trata de la transición entre el nivel de gimnasio y el nivel casi elite. Quasi elite es una fuerza que no se puede honorar en toda la alianza. Con un Pikachu así, si Ash va a trabajar en la alianza, puede servir directamente como investigador principal. Pero antes de seguir el camino, hay una tarea gigante de tenta cruel esperando que Ash la complete. Una vez que se resuelva este asunto, el próximo destino es Sathron City. Después de viajar durante tanto tiempo, solo obtuve tres insignias, por lo que mi velocidad se aceleró un poco. Dean, misión del sistema desencadenante derrota a la líder del gimnasio de Sathron City, Sabrina, de frente y devuélvela a la normalidad. Recompensa por completar la misión nivel psíquico actualizado al nivel intermedio. La preferencia de Sabrina por el anfitrión aumenta, el grado de mejora depende de la finalización de la tarea. Ash aceptó casualmente la tarea y comprobó el contenido. Las recompensas de la misión son bastante buenas. Puedes actualizar tu psíquico básico recién adquirido al nivel intermedio. En ese momento, también se puede utilizar para ayudar a la evolución temporal de los Pokémon psíquicos. Incluso puedes usar Sitchick para elevarte y realizar el vuelo hasta cierto punto. Pero si quieres usar Teleport o interferir con más realidad, necesitas actualizar a Sitchick avanzado. En cuanto a la otra recompensa de aumentar la preferencia de Sabrina, no está nada mal. Después de todo Sabrina también es realmente hermosa. Después de terminar el plan, Ash llevó a Pikachu, que todavía estaba inmerso en la emoción después de mejorar el nivel, de regreso a la habitación. Pikachu, buenas noches. Pika Pika. Al día siguiente, Ash compró dos boletos para el Santana, y se los enseñó a Misty que Ash sabía que Misty quería viajar. Debió ser caro, ¿verdad? Aparte de estar feliz, Misty volvió a sentirse un poco confundida. No tiene muchos fondos para viajes y Ash ya no le pide dinero a su familia. Aunque todavía gozan de una buena situación económica, no se les permite desperdiciarlo. Después de todo, Ash también tiene un Flash y a dos muy hambriento que criar. Ash negó con la cabeza. Está bien, acabo de comprar un boleto de Vermilion City a Lumpet City. Misty asintió, entendiendo que por ese corto tramo, no resultaba tan caro. Entiendo Ash, pero espérame un momento. Dicho esto, dejó Ash y se escapó. Cuando regresó, tenía una Pokédex en la mano y no sabía con qué estaba jugando. Después de un tiempo, la Pokédex de Ash envió un mensaje. Se acreditaron en su cuenta 120.000 monedas de la alianza. Misty, ¿tú? Vendí la piedra lunar que me dio MT. Moncle Fire y te transferiré el dinero. De todos modos, ahora ambos gastamos dinero juntos. Te dejaré comprar lo que quieras en ese momento. No escasimes en ello. Misty le guiñó un ojo a Ash. Ash sintió calor en su corazón. Misty se está dando dinero a sí misma de una manera diferente. Tenía miedo de no aceptarlo, así que encontré especialmente una manera de decirlo. Pensando en esto, Ash lo aceptó generosamente. A partir de ahora, Misty, yo me haré cargo de todos tus gastos. Misty extendió la mano e hizo un gesto de ok, junto a una gran sonrisa. Después de pasear un rato por el muelle, compré algunas cosas. Ash y los dos abordaron el Santa Ana y zarparon. Próxima parada, ciudad de Rampurchi. Para pasar el rato, Ash y Misty pasaron el tiempo pescando. Pero después de pescar toda la tarde, capturé muchos Pokémon raros, pero ninguno de ellos me llamó la atención por su potencial. Se hacía tarde, Ash y Misty vinieron al restaurante a cenar. En ese momento, los miembros de la tripulación del barco crearon un campo de batalla en el medio del restaurante. De vez en cuando, los entrenadores subían al ring para participar en batallas Pokémon. Dean activa la misión del sistema Ursa Charmeleon para obtener 10 victorias consecutivas en el Santa Ana. Recompensa por completar la tarea. Máquina para hacer comida Pokémon ingrese los ingredientes e ingrese los requisitos y podrá generar comida Pokémon automáticamente. Rico en nutrientes y excelente sabor incluso con ingredientes básicos. Máquina de cocción automática ingrese los ingredientes e ingrese los requisitos y automáticamente podrá generar comida humana. Nivel chef de 5 estrellas. Nota las habilidades culinarias de Brook están al nivel de un chef de 4 estrellas. Ash, que originalmente no estaba muy interesado en participar en este concurso de novatos, de repente se puso enérgico. Fin del capítulo.